Buenos Días Gracias por continuar con nosotros Pues ahorita pues ya iniciando Vamos a hablarles sobre lo que son los emprendimientos Que se están dando a conocer bastante en el país Y sobre todo lo que son las bisuterías Pues estamos aquí con Doña Teresa Jesús Soto González De Bisotería Taste Store Pues ella nos viene también a enseñar Cómo elaborar una pulsera Pero también queremos decirle a ustedes Que pueden llamar a los teléfonos de Canal 12 Porque hay una rifa de pulsera y arete Les vamos a recordar los teléfonos Que son el 2266-9984 Y el 2266-0691 Para que usted llame y sea ese ganador Buenos Días Doña Teresa Coméntenos un poco pues hoy Lo importante es todo dando a conocer Todos esos emprendimientos Que se han venido dando a conocer Y bastante sobre lo que es la bisutería Buenos Días Sí, gracias por invitarme Siempre estamos aquí a la orden Presentando nuestro emprendimiento Y sí, hoy vamos a elaborar una pulserita de perlitas Con corazones e imitación, ¿verdad? Y pues aquí nosotros estamos presentando Nuestra bisutería Tenemos collares, pulseritas De piedras naturales También de imitación que le llamamos Tenemos, también estamos elaborando Gorritos tejidos Pero no nos trajimos hoy Sino que trajimos solamente Estas mochilitas Tejidas Llaveritos Llaveritos de resina Moneda, ¿verdad? Sí, como monederito Le sirve Y también de llaverito También aquí estamos elaborando esto Y vamos a elaborar otro tipo de De tejido Pero en el caso, digamos Por ejemplo, la doctora que estaba preguntando Si quiere uno más grande ¿Se puede hacer así ese diseño? Sí, solamente nos dice Y nosotros lo elaboramos No hay problema Solo nos dice los colores y todo Y con un tiempo anticipado Y nosotros lo realizamos Bueno, interesante Así que la doctora me imagino que va a hacer Ese pedido, ¿verdad? Pues sí, dice que sí En este caso, digamos Los materiales que se van a utilizar Para la elaboración de esta pulsera ¿Qué es lo que llevan? Tenemos estas perlitas Tenemos corazoncitos El hilo nylon que ocupamos nosotros Para elaborarla Tenemos también los materiales que son tenazas Para cortar Para la plana Para emparejar Estas que son para doblar Cuando hacemos arete Esto significa que vamos a utilizarlo Para hacerle la argollita Para meterle el gafetito De que nos ponemos en la oreja Más o menos cuánto tarda, digamos Es un poco fácil, digo yo Pues la elaboración de la pulsera Dependiendo del estilo Porque si hacemos de alambre Por ejemplo, este estilo que tenemos aquí Este collar Si es algo dilatadito Porque como este es de alambre de acero Acero inoxidable Entonces le ponemos las perlitas Tenemos que estar viendo El diseño que vamos a realizar Después le hacemos Del mismo alambre Le hacemos La argollita Que utilizamos Esta tenaza Para doblar Y para ponerle el tipo De 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 candadito Hay diferentes candaditos Ya después Ya solo le ponemos La etiquetita Ya para la venta En el caso de este otro La pulsera La pulsera Este No dilatamos mucho Este es más rápido Porque es hilo nylon Solamente De ingresarle La Introducirle las perlitas Y le ponemos Ya le hacemos Solo el nudo Bueno Pero también También queremos decirle Que ya tenemos La ganadora Pues de La pulsera Y arete Que más adelante Totalmente Hoy amanecieron activados Y que eso es lo más importante Estamos hablando De María José Larga Espada Hernández De los Robles Pues ya es ganadora De la pulsera Y arete Que más adelante Pues le vamos a estar Mostrando Que es lo que Cuál es su pulsera Y cuál es su Arete Estamos hablando Que son estas ¿Verdad? Así es Aquí está Aquí Pues más adelantito Les vamos Aquí está Esto es lo que se va Esto es lo que va a venir A retirar Porque ya se la ganó Entonces usted tiene que venir En horas de oficina Traer su cédula Pues para constatar Que ya es María José Larga Espada Hernández De los Robles Pues aquí está Su regalo Que se ha llevado En esta rifa Coméntenos un poquito En el caso de Pues ya decía Que era un poco Digamos No tardado La elaboración De esta pulsera Pero Hay otros modelos Que usted realiza Otros estilos Que me imagino Que si son un poquito Más tardados Llevan Digamos Otro tipo de material Por ejemplo Esta Lleva el mismo Tipo de material Pero es más tardado Porque este collar Tiene sus aretes Y esto le llamamos No son chacritas Sino que le llaman Eh ¿Cómo es que le llaman? Sí, algo así como chacritas Pero esta La elaboración Tenemos que estar Bien Este Bien concentrados Porque si Si se nos pasa una Nos queda de lado La otra O nos queda una Más larga que la otra Entonces esta La realizamos Con hilo Para realizar esta Para ponerle Cafetito Para introducirle El La argollita Entonces tenemos que pensar También Qué tipo De estilo Vamos a hacer Y ese es otro También Que viene aquí También con el Collarcito Entonces Que nos Que vaya De acuerdo Con los aretes Este es largo Va con los aretes Y a los iguales Ambientes ¿Cómo dice? A los iguales Ambientes Ah, sí, también Ahora en el caso Digamos de la persona Pues que está Interesada En hacerle Pues algún pedido De todos Estos productos De todos estos tipos De bisutería Que hay ¿Hay alguna Página Algún número De contacto Donde la puedan Localizar? En nuestra tienda En línea Nos pueden Llamar Y cotizar Los precios Y decirnos Cuántas Cuántas Pulseritas Quiere O cuántas Collares Quiere Y nosotros Se lo elaboramos Con una semana Anticipada Dependiendo del estilo Que nos vayan A ella A encargar También nosotros Realizamos Talleres De bisutería Sí En este caso Digamos Para la persona Que quiera aprender Cómo hacer Para Ser parte De ese taller Sí Nosotros Impartimos Los talleres En la semana De 3 a 5 O de 2 a 4 Dependiendo del horario La persona Nos dice El tiempo También Que tienen Más libre También estamos De sábado En la mañana O en la tarde El costo Es de 15 dólares Y también Es de 3 horas Nosotros incluimos El material Y lo que realizan Se lo llevan O sea Que es solo La voluntad Y el deseo De aprender El deseo De aprender Sí También es para De 8 años En adelante Para personas Adultos mayores Para jóvenes Para personas Que también desean Tener su Su emprendimiento Ahora Dentro de todo Lo que usted Elabora ¿Qué es lo que más Digamos Su cliente Pues le gusta Lo que más le compra Lo que más le encargan A mí lo que más Me encargan Es este Las pulseritas Los collares Todo eso Es lo que Realmente a veces Hace poco Llegó una señora Desde Matagalpa Y llegó a comprarme No sé Usted es famosa Hasta en los departamentos Qué bueno Que es lo más importante Y el buen trabajo Que usted Pues le realiza Me imagino Pues a sus clientes Y eso va Como dicen Corre la voz Y lleva Pues nuevas personas Llegan a hacerle Esos pedidos Por esa confianza Que hay Sí Este Ya tenemos Nuestra clientela Ya ellas Solo nos dicen Quiero tanto Estas me gustan Ya miran los estilos Porque nosotros Subimos en la página Los estilos Las fotos De todas las cosas Que realizamos Que vivimos Elaborando Cambiamos Y este Y a ellas Ya nos piden Con tiempo Y las realizamos Y cómo la encuentran En las redes sociales Nosotros estamos Como TG Store Y este Nos pueden llamar A los números 86 87 0199 Y También salimos Este ¿Cómo le diría yo? También estamos En el número de Whatsapp También nos salimos En Facebook Tenemos varios Varios Este Lugares Que nosotros También Este Salimos Ahora Tal vez nos va mostrando Cómo va Ese avance De la elaboración De De esta pulsera Que Yo no sé Creo que me tardaría A mí cinco horas Haciendo No Este Este es como De nylon Como te decía yo Aquí ya vamos formando De De las Perlitas Los corazoncitos Y después Solo nos quedamos Con el amarre Y ya listo Nosotros Un corazoncito Una perlita Tres perlitas Un corazoncito Ya dependiendo De como usted quiera El estilo O nosotros lo realizamos Y ellas cuando llegan Dicen Esta quiero Esta quiero Entonces Ya solo las dejamos Opcional a que escojan Bueno ya para Finalizar Recuerde Las redes sociales Donde la pueden localizar Y para hacerle Esos diversos pedidos Que la doctora está lista Para no traer El número de teléfono Bueno nos pueden buscar Como telistor En el número 86 87 0199 Y ya saben Que ahí estamos Para servirle Y cualquier cosa Nosotros les atenderemos Bueno ahí ya vemos Mejor dicho Ya está lista Si es Si ya está lista Bueno Muchísimas gracias Nosotras Y nos vamos a ir A una pausa comercial Pero a usted No le cambie Reconocimientos Denuncias Quejas Y sugerencias Envíelas A Canal 12 Programa Buenos Días Nicaragua Residencial Bolonia O llámanos A los teléfonos 2266 0691 2266 9983 2266 9984 Escríbanos A nuestro correo Electrónico Canal 12 Arroba Canal 12 Punto Com Punto Ni Redes Sociales Facebook Noticias 12 Nicaragua Youtube Canal 12 Nicaragua Twitter Arroba Canal 12 Nic Visita Nuestro sitio Web www.canal12 Punto Com Punto Ni O Nicaragua Nicaragua O Nicaragua Nicaragua T S Paso Es